El primer ministro británico dice que se está formando a militares ucranianos en Reino Unido. El país ha acordado enviar a Ucrania 120 vehículos blindados Stormer. El primer ministro británico Boris Johnson ha revelado que decenas de soldados ucranianos se están entrenando en Reino Unido. Aprenden a manejar 120 vehículos blindados británicos antes de regresar con ellos a Ucrania para luchar en la guerra lanzada por Rusia casi ya hace dos meses, informa The Guardian. Las fuerzas británicas también están entrenando a militares ucranianos en Polonia sobre cómo usar misiles antiaéreos, ha dicho el premier. Puedo decir que actualmente estamos entrenando a ucranianos en Polonia en el uso de la defensa antiaérea y de hecho en el Reino Unido en el uso de vehículos blindados, ha afirmado Johnson. Reino Unido acordó enviar al menos 120 vehículos blindados, 80 de ellos son vehículos de movilidad protegidos Mastiff, Husky y Wolfhound, que según el ejército británico, están diseñados para ser utilizados en roles de combate, apoyo de combate y servicio de combate, conduciendo tropas detrás y atrás del frente. Los otros 40 vehículos son utilizados para reconocimiento de combate, incluido el Spartan, ambulancias samaritán, vehículos blindados de comando sultán y vehículos blindados de recuperación Sansón, según una información de Guardian. Las fuerzas británicas en Polonia estarían entrenando al ejército ucraniano en el uso de sistemas de misiles de defensa aérea Star Trek y de los vehículos Stormer desde los que se lanzan las armas. Los Alvis Stormer HBM están equipados con sistemas antimisiles, son vehículos blindados de 13 toneladas, que incorporan potentes misiles Star Trek guiados por láser. Esta misma semana, los Estados Unidos ya anunciaron que también entrenarán a soldados ucranianos en el uso de artillería con obús. Según el Pentágono, su portavoz John Kirby dijo que esta formación se llevaría a cabo fuera de Ucrania. Serán un pequeño número de ucranianos quienes serán entrenados en el uso de los obuses, dijo el portavoz del Pentágono. Posteriormente regresarán a Ucrania para entrenar a sus colegas. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.